Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Sonic Segal Star Racing. Hoy es un buen día, ¿saben por qué? Porque hoy decidí grabar esto. Y quise decirlo porque vamos a jugar con Virtua Fighter. O sea, con los dos personajes de Virtua Fighter, que son Jack y Akira. Creo que son de Virtua Fighter o Steel Fighter, no me acuerdo cuál era. Pero parecía un buen juego de lucha. Sí, pero Steel Fighter, me parece. No, no me acuerdo. Bueno, después voy a buscar Luis y les digo. Sonic dice, nos voy a matar a todos hijos de Sobolal. Error, 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 LOL. Este juego me está trolleando. Ahora dice, error, 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 LOL. Pero, qué mierda, tío. O sea, me está poniendo cualquier mierda. Y es capaz de matarme. Está demoniado. Ahora mentira que no. Eh, en serio, te hice un broma. Eh, bueno, vamos a jugar esta carrera que queda bien. Saludos. Y yo no puedo llegar a Luis Vicente, chicos. O sea, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eh, o sea, vamos bien. Mmm, que es rápido, fácil. Y lo vamos a hacer muy bien. Así que, seguro que ya quedamos claro. Hablando de los temas que el martes vamos a dar en la campesada de sorteo. O sea, que mucho un poco me está rompiendo los huevos con el... Debes dar el resultado de un sorteo. Pero el día, chicos. No sé que me quiero entender estos problemas, pero... Ah, sí. Claro. Eh... Sí. Y Jonathan y Rambo están dando las cuentas a tiempo. Y ya están preparadas para dártelas a ustedes. Ya que no podemos hacer nada si hicimos nada. De una noche. Eh... Esto es muy, muy de noche. Muy, muy, muy lindo. Y bueno, que nos estamos haciendo en el personaje de Superfighter. Más que mi... Esquito de estar de noche. Parece a algo que no me quiero ni acordar. Y... Pues más que vamos a tener una carrerita más. Eh... Va a ser el otro servidor con el entrecadaje. Pero también... Tare un impulso que no será... Valorable. No sé. Vamos a hacerlo claro. La semana que viene empezamos el nuevo contenido. No sé. 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 Si no tengo con que grabar la playoff en serial Mario Si yo he perdido el mando, no puedo ser nada, tiene un lock No puedo ser malo, sino que en la puta verdad He tirado más de 3 de PS2 Y tiene un lock que ya hasta que la semana que viene Que como debiliza y ya vamos a tener un mando nuevo Pero al final, por supuesto, no tendré que salir No tengo nada, no tengo nada Porque tuvimos un problemita A los juegos de las finales Algunos son copias, porque la verdad PS2 tiene un sistema de chipeo Y un sistema de los chipeos Solo con sus finales, que no con los chipeos A veces podemos ver un 4D PS2 Y por el final no tenemos ninguna otra mejora ¿Eh? Play-Dos Río Así como es cierto que es la policía CD No vamos a dejarlo claro Mucho mejor a la colección original Yo les recomiendo así Porque tiene como 20 personajes distintos Y nada, si chicos Si, ¿no? Bueno, eh... Llegamos al final del video Espero que lo hayan disfrutado Espero que no se haya molestado con esa cosa del peor face que puse Del doggy Porque la verdad me quedaba bastante bien Hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!